Bienvenidos a nuestra sucursal de vía Tucumán. Estamos ubicados en la vía principal con un horario de atención de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde y sábados de 8 a 5 de la tarde. En esta sucursal tenemos una amplia gama de llantas como Toyo Tires, Hankook, contamos con llantas Westlake, Runway y también Deaston. En nuestra sucursal de vía Tucumán también podrás encontrar llantas para diferentes tipos de vehículos y diferentes tipos de terreno, camiones, mulas, equipo pesado, etc. Que no pase desapercibida la variedad de llantas que tenemos para los diferentes propósitos. Mantenemos llantas AT, al terreno, llantas MT, multiterreno y llantas UT, urban terreno. Cada llanta para un propósito diferente y dependiendo de las actividades que vayas a realizar con tu automóvil. En esta sucursal también encontrarás una gran variedad de productos como mangueras, correas, tubos y también nuestra sección de cuidado y limpieza para tu vehículo. No puede faltar nuestra gran variedad de rines que mantenemos a tu disposición. ¿Presientes que algo no va bien con tu vehículo? Ven y conoce nuestro servicio de taller. Contamos con un taller completo que está listo para recibir tanto vehículos particulares como mulas y camiones de equipo pesado. Cuéntanos qué te pareció nuestra sucursal de vía Tucumán y coméntanos qué otra sucursal te gustaría conocer. ¡Suscríbete al canal!